En Trajerez, en familia. La muestra presente es los logros curriculares de todo el año en materias de arte. Entonces, por eso celebramos esta muestra anual siempre, ya establecida en el calendario escolar y estamos cumpliendo simplemente con permitirle a nuestros talentos, a nuestros educadores y también a los niños que se desarrollen aún más. Con esta muestra le estamos diciendo a toda la nación los trabajos, los talentos que tenemos y sobre todo que lo valoramos mucho. La muestra está dedicada al gran maestro de la plástica, Hugo Mata, este año. ¿Pero alrededor de cuántas escuelas están participando? Participan alrededor de 50 centros educativos. ¿Con el patrocinio de quién? ¿Cómo llegan los recursos? El distrito cuenta con un fondo para este tipo de actividad. Se llama el POA, o sea el Plan Operativo Anual, que provee algunos fondos que podamos hacer esta actividad de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!